Buenas, aquí Mahoum, Mauro, bienvenido o bienvenida, seas quien seas y espero que estés muy bien. En este video voy a compartir ciertas herramientas e ideas que se complementan mutuamente respecto al éxito, respecto a qué es el éxito y qué es ser exitoso y cómo ser exitoso, en el mejor sentido. Podríamos empezar definiendo qué es el éxito. Para mí el éxito es simplemente alcanzar aquello que uno se propone. Si uno tiene cierta meta, cierto objetivo, poder lograr aquello que uno se propone, ese objetivo, eso es tener éxito. Y ser exitoso es ser una persona exitosa, es aquella persona que logra éxito en la mayoría de las cosas que se proponen. En ese sentido, me considero una persona exitosa en la mayoría de las áreas más importantes, al menos de lo que para mí es más importante. Me considero exitoso en la salud, en lo que es relaciones, y estoy trabajando para ser exitoso también en las otras áreas que me resultan importantes que todavía no lo soy, que es más que nada lo que es finanzas y emprendeduría. Por eso también estoy haciendo este video, eso es parte, ¿no? Amo la comunicación, eso es emprendeduría para mí, uno de mis emprendimientos es mi comunicación. Y bueno, este video también es parte de mi camino hacia el éxito en lo que es la comunicación. Y estas ideas y herramientas son ideas y herramientas que por un lado ayudan a que uno sea feliz y esté en paz, a pesar de todavía no tener éxito en las áreas que sea que uno se proponga, y por otro lado son herramientas y ideas que ayudan a que uno tenga éxito. O al menos que uno maximice las probabilidades de éxito en lo que sea que uno se proponga. Entonces, ¿cuáles son estas ideas y herramientas? No es que nada, ideas, ¿no? Herramientas cuando uno las aplica a la vida. Por un lado, tenemos lo que es simplemente paciencia y persistencia. Buscar hasta encontrar, intentar hasta lograr. Simplemente, si uno está dentro de un laberinto y uno quiere encontrar la salida, ¿qué forma existe para eso? Hay una forma que es infalible, que es simplemente intentarlo hasta lograrlo, ¿no? Buscar la salida hasta encontrarla. Uno encuentra un camino sin salida y uno dice, no, bueno, por acá claramente no es, así que voy a intentar otro camino. Hay otro y otro y otro hasta lograrlo. Lo importante en eso es tener un poquito de memoria, en decir, bueno, por acá claramente no es, así que este camino no lo voy a volver a tomar. O sea, sería paciencia y persistencia, determinación, combinado con un poco de inteligencia y de memoria, básicamente. También, por otro lado, tenemos lo que son los obstáculos, que es mejor verlos de una forma en la que no es como un impedimento, sino simplemente como parte de lo que nos lleva a la meta. Si hay un obstáculo, tenemos que encontrar la manera de sortear ese obstáculo. Y no necesariamente tiene que ver con ir por un lado, sino también puede ser por encima. Hace varios años yo practicaba parkour y me enseñó mucho el parkour, porque uno encuentra formas alternativas de encontrar el camino hacia donde uno va. No necesariamente es por un costado encontrar una puerta, sino que uno puede también saltar una reja. Es algo que, por supuesto, eso vaya a generar problemas, ¿no? Pero tener un poco también de creatividad, no solo de inteligencia, determinación, paciencia, sino también creatividad. Es decir, bueno, a ver, tener un poco más de ideas de cómo podemos llegar a ese objetivo que nos planteamos llegar. Esas son cosas muy clave, que se complementan con, para mí, lo que es más poderoso, y con esto termino, es un video corto, que es lo que es el desapego del resultado. Es decir, no importa si tengo éxito. Voy a intentar tener éxito. Voy a hacer todo lo posible por tener ese éxito, en aquello que me parece importante tenerlo. Pero no importa si no lo tengo. Y no importa si fallo, no importa si fracaso. Porque, por un lado, fallar, fracasar, es parte del proceso, porque cada vez que fallamos o fracasamos, eso es aprendizaje. Eso nos muestra. Podemos analizar, cada vez que fallamos o fracasamos, podemos analizarlo. Y decir, a ver, ¿por qué fracasé? ¿por qué fallé? Eso es mil veces mejor que no intentarlo. Por supuesto, puede ser doloroso, puede generar sufrimiento, pero luego eso nos lleva a lograr ese objetivo que uno tiene, una meta, un proyecto. Entonces, no solo eso, sino que además, cuando no tenemos apego al resultado, también podemos estar mucho más en paz, ser mucho más felices. Lo cual no es genial solamente porque nos lleva a estar en paz y felices, lo cual ya de por sí es genial, como poder estar en paz y ser felices antes de alcanzar ese objetivo y durante, disfrutando el camino, yendo hacia la meta, pero también disfrutando el camino hacia la meta. Pero además eso nos da mayores probabilidades de alcanzar ese éxito. ¿Por qué? Porque uno cuando está más en paz, cuando uno es más feliz, uno también tiene más claridad mental, más creatividad, más inteligencia, más energía. Entonces, todas esas cosas nos ayudan también a tener una mentalidad, uno también se hace más resolutivo, uno tiene más herramientas interiores, uno está más en eje, tiene más energía, entonces, más claridad y todas estas cosas que dije, que nos llevan claramente a tener más chances de tener éxito también. Así que bueno, eso es un poco lo que quería compartirlos hoy. Básicamente, resumiendo, para tener éxito, vamos a maximizar las probabilidades de tener éxito en cualquier cosa que nos propongamos, sea ser felices, estar en paz, tener buenas relaciones, tener dinero, alcanzar cierto estado físico, o cualquier objetivo que uno tenga, si uno es deportista, ganar cierto partido o lo que fuera, las herramientas que nos ayudan a eso, las ideas y herramientas, básicamente serían paciencia, determinación, paciencia y persistencia, es decir, intentarlo hasta lograrlo, buscar, hasta encontrar aquello que uno quiere, combinado con lo que es un poco de inteligencia y creatividad, mezclado con lo que es el desapego del resultado, es decir, no importa si no lo logro, fallar y fracasar es parte del camino. Así que bueno, espero que te haya servido, te sirva, y si no, está perfecto también. Gracias por ver y que estés muy bien.